Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a un súper invitado especial que me ha costado conseguir una entrevista porque vamos, se han alineado los astros para conseguir aquí a Manu más Mundo de Alfombras. Buenas tardes, Manu. Muy buenas, muy buenas tardes. No ha sido tan difícil. Bueno, sí, pero entre que te pasaba una cosa a ti, me pasaba a mí, te pasaba a ti, me pasaba a mí, digo, madre mía, esto es un sin vivir. Y demás, así que nada, vamos a hacer aquí la entrevista que merezca la pena, ¿no? Exacto, yo encantado de estar contigo aquí y tomaros un cafetito. Claro. La hora de café, no se perdona. Sí, sí, lo que yo no perdono es la hora de la siesta, ¿eh? Vero, hoy me la voy a saltar por ti, ¿eh? Yo también, pero no me dejan mucho tampoco hacerla, o sea que... Vale, me encanta. Oye, Manu, he dicho Mundo de Alfombras, pero me quedo corto, o sea que... Vamos aquí un poquito a hablar sobre todo de quién es Manu, ¿vale? Y sobre todo de dónde viene, ¿vale? Y qué hacía antes y cómo ha ido evolucionando todo hasta llegar donde está este Manu más. Hay historia, hay historia. He sido un tío que se ha movido bastante, que le gusta el culo inquieto y que le gusta moverse y al final, pues, si ves históricamente todo lo que he hecho, tiene que ver precisamente con eso. Hasta ahora, que más o menos estoy un poquito calmado. Vale. Pero he tenido ahí, sí, movimientos. Bueno, vale, pero a ver, tú de formación, ¿qué tienes? Porque claro, ahora hablaremos luego de Mundo de Alfombras, que es un dato interesante que ya me has dicho aquí en el backstage que me vas a contar la historia. Pero, de repente, ¿de dónde viene aquí toda la tradición familiar alfombera, por lo poco que he leído? Pero tú te dedicas al marketing o supongo que empezaste de una manera y has tenido que ir evolucionando a otra. Correcto. A ver, yo nací y, bueno, vivo en Crevillente. Crevillente está en la provincia de Alicante, es la ciudad de la alfombra. En España, donde más alfombras se fabrican, más industria alfombrera, más tradición alfombrera hay, ha habido y seguramente habrá, es en Crevillente. Entonces, ya de por sí, pues eso ya te marca un poquito. No, gracias a la alfombra, algo tienes. Aunque tú no o tu familia no tenga nada que ver con la alfombra, por ejemplo, si sería el caso, que en este caso no, o amigos o familia, o conocidos, alguien trabaja en el mundo de la alfombra y, bueno, al final es imposible no conocer a alguien que toque algo con el tema de la alfombra. Desde toda la producción, es decir, desde incluso la preparación del tejido y el tintado hasta la venta o comercialización y pasando por la fabricación, obviamente. Vale. Hay varias industrias que al final nutren a esa industria alfombrera, digamos, a la fabricación de las alfombras y la venta. Entonces, yo nací aquí hace más de 40 años, exactamente casi 42, casi. Y yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. Vale. Porque, pues desde los 14 años que he conseguido el primer ordenador en mi casa, que me haría de mi padre y consiguió uno, pues no dejé de cacharrear con contrastos. Voy a coger el ordenador este, ¿qué pasa? Esto que es Windows 95, lo tuve que instalar 27.000 veces, ¿no? Bueno, pues entonces fallaban mucho las cosas y nada, entonces, interesándome por el mundo de la informática, pues me decidí a estudiar precisamente ese Ingeniería Informática en Alicante. Que luego ya al final, pues con las últimas asignaturas y todo lo demás, pues ya se fusiona y sigue pasando también en la actualidad. Con alguien que estudie, pues ese grado en informática o también lo que tenga que ver con tecnología, que al final te fusiona ya con... Estoy acabando, pero al mismo tiempo ya estoy haciendo cosas. Claro, y a mí por en medio, pues ya me molaba el tema de ir haciendo alguna cosilla. De hecho, pues eso, cuando faltaba alguna asignatura, pues monté una empresa con unos amigos. De temas de diseño gráfico, arreglar ordenadores, alguna página web ya entonces. Estamos hablando ya de 2000, pues eso, 2004, 2005, 2006, por ahí aproximadamente. Y yo ya hacía mis pinitos con el mundo online, pues conociendo cuando nació, he visto el nacimiento de Google, ¿no? Más o menos. Todo el tema de, pues, dominios, empezar con un HTML, desarrollo web y todas estas cosas. Empezar a picarme el gusanillo y, bueno, pues seguir por ese camino al final. Aquí, Hilo, si quieres, con un poquito ya con el tema de las alfombras. Sí, claro, claro, porque como un ingeniero, o sea, un informático acaba vendiendo alfombras. Vale, pues es muy sencillo. Mi padre, a ver, la historia viene de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, desde 1890. Ah, vale, que es lo que había visto yo y digo, ostras, digo, vendiendo alfombras desde 1890. Y yo decía, ah, la primera alfombra a Aladín se la vendió Manu. Ah, sí, sería decreviente, seguramente. No, pues esto viene de empresa familiar desde 1890, en el que mi padre, digamos, pues, con su padre, con mi abuelo, pues tenía en su empresa, vamos con más familia, era la empresa de mi abuelo, tenía un tío, tenía mi padre y tal. Desgraciadamente, pues en 2005, 2006, ya las cosas, pues, llevan bastante mal, ahí pre-crisis, después del 2000, era muy complicado y la empresa cerró. Lo que pasa es que, claro, yo desde pequeño, pues, había mamado, pues, todo el tema alfombrero con mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque casi todas las semanas, al final, ibas a la fábrica, de una manera u otra, pues, te pasabas ahí un rato, fin de semana, venía con mi padre, porque iba a arreglar no sé qué, o iba, no sé, o ayudarle a cualquier cosa de pequeño, o simplemente a jugar, a jugar por encima de los rollos de alfombras de un metro o de dos metros, porque, pues, te daban ahí acumulado, ¿no?, en el almacén, y tú te lo pasabas bien saltando entre ellos. Y ahí, pues, quieras que no, poco a poco, pues, el mundo de la fórmula. Al final, aquí, siendo de Crevillente y conociendo esa industria, aunque, en este caso, la empresa de mi abuelo y de mi padre, etc., era dedicada a fibras vegetales, de cocos y sal, no la alfombra tradicional de lana, a lo mejor que puedes conocer más de Crevillente, era, pues, uno de los pocos fabricantes, digamos, que se dedicaban a las fibras vegetales. El caso es que, pues, la empresa, pues, digamos, cerró, o sea, no iba a ningún sitio y cerró, con lo cual, pues, mi padre dejó de trabajar en la alfombra, ¿no? Bueno, mi abuelo ya se jubiló, obviamente, y murió también hace unos años, etc. Y, y nada, entonces, la cosa se queda ahí, esa alfombra, esa empresa, pues, ya cerró y nada más. Vale. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi padre, pues, tenía el conocimiento desde los 12 años, ¿no? Claro. Trabajando en este mundo, y se dio la casualidad que un proveedor de, perdón, la empresa de mi padre era proveedor de un cliente que vendía alfombras por internet, que fue precisamente mundoalfombra.com, que nació en 2001. Mundo Alfombra no lo afundamos nosotros, sino que lo que hicimos... Vale. No, no, nació en 2001, precisamente, se puso a la venta dos emprendedores, uno crevientino y otro de Elche, que además se llamaban igual, Antonio. Vale. Empezaron con el negocio, vieron en el año 2000 la oportunidad de lanzar una tienda online. Y, ¿qué pasó? Pues, que con el tiempo no pudieron gestionarla. Ya no alcanzaban, pues, uno era maestro, tenía sus, al final, pues, sus clases y demás. La otra persona, pues, tampoco podía atender el negocio. Con lo cual, la empresa de mi padre, que era proveedora, precisamente, mi padre lo conocía, yo lo conocía porque, además, era colega también de los hermanos de esta persona, por ejemplo. Nos conocíamos, y casi vecinos de calle. A los años, cuando cerró la empresa de mi padre, pues, nos ofrecieron, y más sabiendo que ya había estudiado informática y me gustaba todo este mundo, dijeron, oye, ¿y si os coges vosotros la tienda y ya hacéis lo que queráis con ella? O sea, ¿os dieron así el dominio y la tienda así porque sí? No, o sea, no, 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 o sea, comprar, claro, claro, nos vendieron el negocio, obviamente ellos no podían atenderlo, dimos la oportunidad. Mi padre dio una oportunidad, precisamente, de dar salida, también, a, pues, una cantidad, también, de productos que nosotros teníamos del cierre, precisamente, de la empresa. Esta parte de stock que teníamos ahí, que nos, digamos, nos pertenecía y demás, y que, y vimos la oportunidad de salir por ahí, de decir, oye, vamos a probar, vamos a probar el negocio, vamos a ver cómo va esto. No perdemos nada. Claro. Pues, tenemos al técnico en casa, ¿no? Como decía, ya que estás tú, ponte a hacer algo, ¿no? Vale. Acabado la carrera, bien, no sabes cómo. Saca de rendimiento a la carrera, ¿no? No, no, exactamente, es algo, ¿no? Y ahí empezó mi mundo, digamos, online, ya del e-commerce, en 2007. Vale. Cuando nos hicimos cargo de Mundo Alfombra, precisamente, y la transformamos por completo, obviamente, porque lo que era esa tienda, lo que hacía, no tiene nada que ver con lo que pasó ya después, a partir de 2007. Ahí hicimos una transformación, ampliamos catálogo ya en su momento, bueno, con los años ya, obviamente, fue evolucionando hasta lo que es ahora, y de algo que era un side project, pues, entonces, mi padre y yo, a ver qué podemos hacer. Alrededor de 2012, mi hermano Antonio se incorpora, digamos, más a tiempo completo. Él acabó la carrera de arquitectura en buen momento. Vale. Bueno, perfecto, o sea, el timing perfecto, para decir, bueno, pues, vamos a hacer cosas con esto, y se dedicó a tiempo completo, digamos, él, al mismo tiempo que yo seguía trabajando para terceros, mi padre, por ejemplo, también seguía trabajando por otro lado, pero, digamos, que los tiempos libres, ¿no?, que teníamos, los huecos, pues, íbamos haciendo del negocio, pues, algo poquito a poco, un poquito más importante, ¿no? Y fuimos creciendo poco a poco, hasta que, precisamente, eso, a partir de 2012, 2013, es donde nosotros empezamos a crecer ya un poquito más en serio, algo que era un side project, que dices, bueno, pues, las gallinas que entran, por lo que van saliendo, ¿no?, y vamos viendo cómo evoluciona, algo que ya empezamos a controlar, que ya cambiaba también el mundo del marketing digital, precisamente, empezamos a aprender, por mi parte, temas de SEO, temas de ya controlar ciertos aspectos a nivel de publicidad, y, etcétera, entonces, ya hicimos crecer, precisamente, ya la tienda. Claro, a eso te quería preguntar yo un poquito, porque, claro, empiezas en un mundo desde tu padre, que es el tradicional de toda la vida, tierra, tú, de repente, saltas al digital, y eres informático, pero supongo que no tenías ni idea de e-commerce, ni de SEO. Bueno, de la universidad, precisamente, yo me orienté, bueno, alguna asignatura optativa de lo que, entonces, era negocio electrónico. ¿Negocio electrónico? E-business, ¿no?, e-business, una asignatura de e-business, más también de gestión de empresa, etcétera, por lo cual, a mí el mundo de la empresa siempre me había atraído, pero de esa parte, un poquito, de ver, oye, pues, cómo llevarlas online, que es el negocio electrónico, estamos hablando de, al principio de los 2000, imagínate, la evolución. Sí, claro, de los 2000, pues, imagina, entonces, pero claro, al tener, precisamente, esa tienda, y tener que buscar un poquito, pues eso, buscarte las habichuelas para decir, esto, cómo puedo hacer que llegue a más gente, ¿qué pasa con esto? Esto es un buscador, aquí hay una manera de aparecer pagando con AdWords, ¿no?, que estábamos trabajando ya con AdWords también, para que te busquen, oye, ¿qué otros canales hay? Empieza a aparecer Facebook, empieza a aparecer Twitter, Instagram, bueno, después Instagram, etcétera, estamos hablando de antes de 2010, por ahí, entonces, claro, empiezo a formarme yo por mi parte, a leer, libros, artículos, me apunto a un curso, hago alguna formación ya más especializada a nivel de marketing online, precisamente, pues, un martín de ingeniería web también para cosas más, un poquito más avanzadas también, a nivel de servidor o otro tipo de servicios, por conocer mucho más el mundo y formarme más, para precisamente, pues, oye, optimizar, hacer todo lo posible para que el proyecto, el proyecto al final crezca. Claro, pero, y oye, ¿se tarda tanto en hacer crecer un e-commerce? Porque me estás hablando de 2007 y hasta el 2012 no empezar a decir, ostras, o sea, cinco años, ¿eh? Sí, o sea, se tarda, se tarda, yo es que los, a ver, los e-commerce que pueden, y los hay, los casos hay, e-commerce que de un año al otro lo peten, pueden ocurrir, los casos, ¿cuántos son? Muy pocos, o sea, todos, podemos pensar en casos muy potentes de marcas que lo han petado de un año al otro, o los dos años, pero es que por detrás hay muchísimas miles de tiendas en España, no quiero irme más lejos, que trabajan y que no tienen grandes facturaciones, o que sabes que están ahí, pero que no tienen tanto movimiento, o que no sabemos al final si, si al final se mueren o no se, o siguen, ¿vale? Y lo normal es que el crecimiento sea constante, pero muy poquito a poco. De hecho, también en aquel momento también era complicado, hablando de eso, imagínate al principio de los 2000 o incluso eso, 2007, 2008, 2010, para vender online se tenían que fiar mucho de ti, el tema de pago de, no sé, pago por tarjeta de crédito, o sea, nosotros empezamos con transferencia bancaria o reembolso, ¿por qué? Porque la gente obviamente no se fiaba, entonces, que me van a robar la tarjeta, o no existían datos de pago, ¿qué tal? Imagínate, ¿no? Entonces, al final, gestionando un poquito, haciendo que hacer la confianza, ofreciendo, pues, que al final, oye, pues estás tranquilo con nosotros, que llevamos un recorrido, que hay personas detrás, ¿no? Que estamos aquí, que luego además tenían confianza en el producto, de que le llegaba, pues, de calidad, empezábamos a tener ya opiniones positivas, aparecíamos por algún medio, con alguna aparición, en alguna página, etcétera, con lo cual ya empiezas a relajar a la gente, ¿no? Ya les das más confianza. Claro. Y luego además se pone de cara en que empiezan a aparecer, pues eso, pago con tarjeta de crédito ya es más habitual. Estoy hablando del principio del 2010, o sea, 2003, 2014, porque luego ya entra el móvil. Claro. Ya ha cambiado completamente ya la manera incluso de eso, de comprar. Yo recuerdo que ellos días con un tráfico móvil de un 10, 12, 15%, precisamente ahora ese es el tráfico, a lo mejor, de escritorio que puedes tener en la mayoría de páginas web, o sea, cambiar completamente a los años. Y luego también, obviamente, las costumbres. La gente se acostumbra más a comprar por internet. Aparece ya, pues eso, Amazon hasta que viene aquí a España y demás, pero ya se podía comprar a eBay. Todas estas plataformas empiezan a crecer y eso arrastra también al final a la gente a comprar. Le hace la vida más fácil a las redes sociales también. O sea, la gente pierde miedo, digamos, a internet. Y nada, pues aprovechamos eso para posicionarnos por ahí, por alfombras, ¿no? A nivel de SEO, trabajarlo bien. Había competencia en su momento. Ahí todavía en tiendas online, algunas las sigue habiendo, otras ya cerraron también. Luego hay grandes marcas que siempre han estado ahí, o sea, grandes centros comerciales, ¿no? Y demás que siguen siendo competencia de alguna manera. Y nada, aunque ha abolicionado mucho, pues realmente todo ese crecimiento ha sido en parte, o sea, lento en parte, por la misma evolución de internet. Vale. Y luego, pues porque además también es un mercado que también es especial. Es especial. Es muy offline, ¿no? A la gente le gusta mucho tocar ese producto, pero bueno, eso ya son otras historias. Sí, sí, claro, no, claro. Es que lo bueno, entre comillas, es que tenéis un montón de experiencia y habéis visto todo el crecimiento del mundo online. Desde que no había internet hasta, como dices tú, que nació Google, hasta el día de hoy, que ahora va a empezar la inteligencia artificial, hay miles de movidas y os toca todo un poquito, no sé, no sé si evolucionar, porque, por ejemplo, yo ahora veo muchos vídeos siempre en YouTube y demás del modelo Drawshipping, ¿vale? Que poco más que por un euro que puedes hacer con una tienda online y comas y no sé qué, vas a facturar seis cifras en un mes. Porque es facilísimo, porque haces una sudadera, le pones aquí cuatro cosas y empiezas a vivir. Y ya está. Y entonces dices, joder, ¿tán fácil es? O sea, ¿no? No, y además eso se apoya en un modelo en el que el producto, precisamente, a ti como dropshipper o como vendedor y tal, digamos que, y hablando mal que te la pela, o sea, lo que estás haciendo es cogiendo un producto barato, intentando venderlo a un precio superior, que además si investigas un poco lo puedes encontrar en otros canales a mejor precio, tú como cliente, a decir, y se dedica, pues eso, a meterle publicidad que salga rentable y vender como churros un producto que normalmente es de bajo precio, sacándole un margen. Y además tú sin intervenir, o sea, el vendedor realmente a lo mejor no tiene ni idea de lo que es el producto, con lo cual tiene unas patas muy cortas, es un negocio que tiene unas patas muy cortas. ¿Puedes hacer dinero? Pues a lo mejor al principio sí, pero es que luego a lo mejor no tiene ningún sentido y que luego dependes de proveedores, que a lo mejor no, pues eso, no sé, no puedes controlar bien o que, ojo, no quiere decir que no haya modelos de dropshipping que funcionen. De hecho, hay muchas tiendas de mi sector, digamos, de decoración o de muebles y demás que trabajan con dropshipping. Tiene su proveedor y lo vende, pero claro, ¿quién está detrás? Pues hay una empresa. ¿A quién compras tú? A una empresa que está consolidada, que puede vender otros productos, que puede tener ya sus años en el mercado, que tiene, pues, sus garantías, su asistencia, digamos, al cliente, atención al cliente, pero ya está más consolidado y no es cualquiera que está detrás de una cuenta de Instagram que te desaparece a los tres días, ¿vale? Claro, claro, lo que pasa es que... Hay una gran diferencia. Claro, pero imagínate, si yo a día de hoy, a la audiencia, estaba viéndonos aquí y tiene un producto que quiere venderlo online y demás, pero claro, dropshipping tiene las patas muy cortas, pero yo creo que a la hora de empezar un e-commerce, tiene las patas muy largas. O sea, en el sentido de que... Sí, puede ser. De que tú estás diciendo, ¿no?, de que a lo mejor tiene que el proveedor, supongo que el problema de almacenaje, ¿no?, de tener esto, en tu caso, tú tenías una fábrica y tenías stock, esa parte, pero si a día de hoy tú empezaras, ¿tú empezarías con un dropshipping o con un e-commerce? A día de hoy, con la idea, por ejemplo... A día de hoy a lo mejor no empiezo. Ah, bueno, también, efectivamente, es verdad, igual a día de hoy tampoco, pero me refiero a día de hoy, tienes, imagínate, poco dinero y con la idea de que tu producto sea luego al final un referente, luego yo creo que habrá tiempo de volverse e-commerce y tener tienda física, stock y demás. Pero, ¿tú crees que habría proyección ahí? Como consejo, ¿eh? Sí, pero para empezar, mira, yo para empezar, lo que haría obviamente, si tengo una idea de negocio o quiero coger un producto, bueno, primero sabría o harían todo lo posible por tenerlo o tener un mínimo stock, que no molesta, quiere decir que se puede tener en casa. Obviamente, si miden tres metros, ellas empiezan a complicarse. Pero si tú imagínate que tienes un producto que cabe dentro de una caja de zapatos, tú puedes perfectamente encargarlo, encargar tu producción, hacer tu, digamos, tirada mínima viable para probar y lanzarte con cuatro duros. O sea, nunca ha sido tan fácil lanzarse a la venta ahora mismo, o sea, vender un producto. O sea, como actualmente, nunca ha sido tan fácil. Al mismo tiempo, nunca ha sido tan difícil. ¿Por qué? Porque hay miles de proveedores ya o precisamente de tiendas que pueden vender lo mismo que tú o no, si es algo de nicho. Pues a lo mejor, si es distinto, para ti va a ser muy fácil aparecer en el mercado. Entonces, nunca ha sido tan fácil. O sea, ahora mismo, ojalá tuviera yo las herramientas ahora mismo que, vamos, las hubiese tenido hace 15 años. Donde la web estaba hecha en ASP, en lenguaje de Microsoft, que luego yo migré a PrestaShop en su día. Una de las primeras versiones de PrestaShop que estaba en español. Ojalá yo tuviera, no sé, hubiera tenido un Shopify o similar ahora mismo, o e-commerce o, no sé, cualquier tipo de tienda, un SaaS que te convierta, que hagas una tienda en una tarde, o sea, que te vas a poner a vender, o cualquier sistema de tipo, cuando antes era un problema de integración de, o sea, desarrollo a medida, o de integración de la pasada de pago con no sé qué, que dependía de otro módulo de no sé cuántos, y que llevaba su trabajo. O sea, la facilidad de hoy en día es flipante. Claro. Si un producto no vende, pues lo quiere. Claro, a eso me refiero. Bueno, que como veo que mucha gente, claro, que otra cosa ya es vende humos y demás, pero que sí que veo que si tienes una idea, y yo creo que son tantos quebrales de cabeza, porque es un producto que dices tú, cabe una caja de zapatos, pero que te lo manden. ¿Y cómo lo mandas tú al cliente? Porque dices, un mínimo stock viable, pero y de repente llegas ahí, te creías que ibas a vender 10 y vendes mil, te llegan mil productos a tu casa y te pones a repartir con, o sea, dices, madre mía, la he cagado, o sea, la he cagado. Claro, ahí entramos ya en el problema de escalabilidad, y que se te puede venir de las manos, porque precisamente el producto es chulo. Obviamente lo primero es testar, testar que el mercado pueda absorber tu producto, y si ves, pues nada, oye, si tienes la información, obviamente, decir, oye, si yo he producido 10, que os he podido hacer rápido, no, pues si tengo que hacer 100, sábelo de antemano, o mil. Decir, oye, esto se puede producir, ¿qué tiempos tengo? Y jugar con eso, pero claro, si no pruebas primero, o si no haces todo el proceso de una manera mínima viable, precisamente, oye, ¿qué es que no vender? Que nada, o sea, pues si tú quieres pagar por Bizum, o sea, decir, si tengo el producto, lo mueves en redes sociales, o tienes la página disponible, un botón de compra, si ahora con Stripe solo hay un link, paga aquí, y ya está. O sea, quiero decir, claro, es facilísimo ponerte a vender. Pero si validas el producto, pues luego te lo lanzas, pues ya sabes, te he estudiado precisamente, oye, ¿cuánto vas a tardar en producir? ¿Qué problemas vas a tener? ¿Logísticos, etcétera? Y luego ya lo irás puliendo y avanzando. Pero es que ahora mismo no hace falta ni que lo tengas tú en casa. Es que puedes alquilar un espacio logístico de empresas de picking, que directamente, oye, tú le mandas el pedido, oye, envíame esto, a tal. Pues ellos van a tu almacén, ¿no? Digámoslo, tu pequeño habitación o donde tengas almacenado tu sección. Tienes ahí tu estantería, tus productos, te lo cogen, te lo paquetan, o sea, te lo etiquetan y lo mandan. Y tú puedes estar en casa perfectamente. Fíjate. Vale, vale, vale. Entonces, lo que estabas contando del sistema almacenado, claro, yo no lo conocía. Pero, claro, modelos de e-commerce entonces, porque, claro, ahora con el tiempo también te has vuelto un experto y das clases en la universidad, ¿no? De e-commerce o de marketing, ¿no? Sí, bueno, doy clase en EconMaster. Todos los años tengo ahí una clase de PrestaShop con Fabián de EconMaster, donde, pues, les muestro la plataforma. Ya que llevamos más de 10 años trabajando con PrestaShop, pues, les enseño cómo funciona la plataforma, cómo pueden usarla precisamente, pues, una solución open source, que de principio es gratuita, lleva su trabajo, pero es gratis y podrías usar como plataforma para vender. Perdona, yo no sé, ¿PretasShop es como el Shopify, pero gratuito o como? Sí, es un CMS, es como un Wordpress, pero está orientado a comercio electrónico. Vale, a comercio electrónico. Vale. Vale, vale, vale. Es que no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea. Uy, se ha cortado. Se ha cortado. Se ha cortado. Ah, vale, no sé si ha sido tú o ha sido yo. No lo sé. No lo sé. Bueno, el caso es que, vale, seguimos, que está orientado a comercio electrónico puro y duro, ¿no? Es puro y duro. Esto está hecho para trabajar un e-commerce, es decir, para montar un e-commerce. Mientras, por ejemplo, Wordpress es más orientado a contenidos y luego tiene un plugin, que es un e-commerce, para convertirlo en tienda, está creado desde un origen para ser un gestor de e-commerce. Vale. Es todo. Pedidos, productos, cuestión de clientes, facturación, almacenes, todo. O sea, todo preparado para que puedas vender desde, vamos, el momento que lo dejas configurado. Vale, vale. Claro. Y, claro, porque hay diferentes tipos de, bueno, iba a decir de e-commerce. Sí, e-commerce es tienda online para que nos entendamos. Habrá miles y lo más conocido es que Shopify, Pretashop y ¿qué más? Pretashop, Magento, Magento, Wordpress, Wordpress con WooCommerce, luego también otros softwares como también otros SaaS, como Shopify, pues puede ser e-commerce también que están por ahí. Claro. Pero hay muchos más, hay muchísimos más ya para trabajar. Eso es lo más conocido. Ahora mismo, si alguien se monta una web, quiere montar un e-commerce, lo primero que debería hacer para ese proyecto, ese producto, bueno, productos en e-commerce mínimo viable, sí. Yo no me monto un prestashop si no tengo, o sea, si no sé si va a funcionar o no por la inversión económica que eso supone, salvo que tú sepas hacerlo todo, ¿vale? Cosa que también es complicada sin tener al final un nivel un poquillo técnico para hacer las cosas. Vale. Y si no vas a tener que invertir mucho tiempo porque con un Shopify, un big commerce o similar, o quit, o similares, de este tipo de SaaS, lo único que necesitas es abrirte la cuenta, subir los productos y ya está. Y volvete a vender. O sea, que tenemos ejemplos de tiendas que están fundadas ahora mismo que están hechas en una tarde. O sea, vas a decir, que si quieres vender ahora mismo es la facilidad asombrosa. Y no te cuesta más que te cuesta. A lo mejor el primer mes incluso puede ser gratuito, pero te costas 20, 30, o sea, 30 dólares. Claro. 30 euros al mes. Joder, con lo que te cuesta, o sea, que es que con 300 euros en un año y puedes vender un año. O sea, claro, es que es... Transacciones, otros gastos y lo que quieras. Claro. Pero por 300 euros, o sea, ¿cuánto cuesta una hora de mantenimiento de un desarrollador a lo mejor de un magento, un prestación, etcétera? Pues si es que con eso, con un Shopify lo tienes vamos, tienes meses de plataforma. Que obviamente no es tuya. Están sus servidores y luego ya son otros temas y tal, pero para vender, para probarlo, es impresionante. Eso puede ser un problema que al final no esté en tu... ¿No contó es tú la plataforma? Sí, porque al final no es algo que tú puedas modificar al gusto ni tocar como te gustaría. Y a lo mejor dependes de limitaciones que tiene la plataforma y luego dependes de que si la plataforma se va al galete no es la posibilidad tuya tampoco. Es decir, si se cae en su servidor, a ver, que obviamente está todo preparado para que eso no ocurra o para que los problemas sean mínimos, pero si la empresa llegara a cerrar, tú imagínate que al final tienes tu tienda, pongamos el ejemplo, en Shopify y por lo que sea Shopify dentro de un mes se declara en bancarrota por qué cosa, lo que haya pasado. Sí, sí. ¿Qué pasa? O sea, y si te dan un mes para migrarte a otro sitio o, por ejemplo, no sé, imagínate la movida, que tienes que llevarte todo, o sea, todo lo que tienes en Shopify te tienes que llevar a otro sitio. Entonces, claro, llegado a un punto pues dices, a lo mejor me interesa tenerlo y controlarlo yo que si este hosting se hunde yo me lo llevo a otro y ya está. De alguna manera es mucho más, lo dejan tus manos la responsabilidad pero tú puedes jugar con lo tuyo y hacer cambios o hacer programaciones a medida y tal que una plataforma como a lo mejor Shopify pues no permite hasta cierto punto o sí, pero pagando más, ¿vale? El tema es que, a ver, son casos extremos pero al final las normas no las pones tú, la pones Shopify, ¿no? Eso está claro y algún modelo que has dicho tú que sepas que está petándole y hace dropshipping o normalmente no, esta pregunta, ¿normalmente no se sabe qué hace dropshipping un... Es complicado, ¿sabes? Sí, o sea, eso lo acabo de pensar, digo, es más, digo, supongo que muchos productos tendrán escondidos como que hacen dropshipping, ¿no? Claro, o sea, hay mucho e-commerce que seguramente vende una porción o parte de su catálogo lo vende en modo dropshipping, es decir, a ver, yo comercializo ciertos productos que de alguna manera podría hacer dropshipping de alguna manera, es decir, yo tengo mi proveedor que posee una fábrica crevientina y le digo, oye, esta alfombra que la haces tú mándala a tal cliente, por ejemplo, pero no lo hago no lo hago y es una simple razón porque a lo mejor por lo que sea por control de calidad del producto y de estar encima de que precisamente pues eso, de que el producto es de calidad de que no tiene ningún problema para reducir precisamente la tasa de devolución y que el cliente al final quede contento. Entonces yo voy, también tengo una ventaja que es que estoy cerca. Claro, tú lo tienes ahí. Y almacena increíble entonces yo como ya tengo con el coche o sea dos minutos de cualquier fabricante de aquí, ¿no? Entonces si yo tengo un producto que lo vendo de un fabricante crevientino que no es mío o acabado por mí o lo que sea, pues yo voy con, o sea, vamos con la furgoneta, cargamos y preparamos el pedido y enviamos, ¿vale? O acabamos de preparar el pedido. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para nosotros es bastante importante porque yo llego ahí y digo, vale, esta es la alfombra que ha pedido el cliente o tiene algún problema con tal o resulta que ha pedido dos porque se supone que el color era el mismo y a veces con tintadas pues puede ocurrir que son distintos cuando son de distintas épocas, etcétera. Entonces intentamos evitar todos esos problemas porque a lo mejor necesita alguna transformación, etcétera. Entonces ya lo cogemos nosotros. Ese es el método nuestro que podría ser dropshipping de coger y decir, oye, envíame esta alfombra, da, y yo sé que eso lo hacen otros pero tampoco es problema, es decir, lo envía directamente a la fábrica al cliente. Eso ocurre con mucho e-commerce. Hay muchas tiendas que venden productos que no tienen porque obviamente porque pueden tener un catálogo amplísimo y no todo lo pueden tener. En tiendas de muebles pues tienen su proveedor de muebles. Imagínate una tienda es de Valencia pues tu proveedor de muebles es de Yecla, ¿no? Pues el proveedor de muebles lo manda directamente, no tiene sentido que tú almacenes. Y cada vez más se ve eso, es decir, bajo pedido, yo lo tengo aquí en mi almacén, yo lo envío donde tú me digas porque no tiene sentido y además es doble gasto al final también logístico y demás que yo tenga que pedirlo a ti, yo lo guardo y yo lo voy a enviar. Imagínate que tienes un proveedor que es de Pontevedra y por lo que sea, es un fabricante que tiene Pontevedra. Yo estoy en Alicante y yo le compro el producto para enviárselo a otro de Vigo. Joder, es un fabricante que es el coche. Con perdón, tal. Sí, 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 sí. Está claro y entonces ¿qué consejo o truco darías práctico de alguien que quiere empezar en esto? Y no me vale que no empiece. No, que empiece teniendo muchas cosas claras. Quiero decir, que empiece sabiendo que es complicado de primera, salvo que tu producto sea totalmente único, disruptivo y que tal, pero que eso lo vas a comprobar tú precisamente haciendo un test de mercado. Es decir, voy a ver si mi producto tiene sentido. Es decir, haz una, no sé si un, incluso una precompra o un producto mínimo viable, un desarrollo que veas que es funcional, que lo puedes vender. Estoy hablando de un producto novedoso, ¿vale? O sea, si tú ya pruebas con la gente, pruebas que tu producto tiene sentido, que la gente está contenta, que podría repetir, hacer un pequeño estudio de mercado, etcétera, lo pones a la venta de una manera mínima y suficiente que no hace falta aliarse con plataformas que ya será más adelante, porque donde tienes que meter la pasta al principio no es en la plataforma, es en marketing, para que te conozcan. Claro, eso era mi siguiente pregunta porque, claro, luego el tema marketing y demás, es ahí donde se va la pasta, ¿no? Es que aquí es donde mucha gente primero cree que tiene que gastarse toda la pasta en su web, que no quiero la web más bonita del mundo y no sé cuánto, vale, pero tú has probado que tu producto vaya en algún sitio y mejor, y todavía aún más, vas a gastarte algo, vas a hacer una inversión en publicidad, vas a hacer una inversión, porque es que ese 80-20 que debería ser el 80% para marketing y el 20% de la plataforma, al menos de manera inicial, muchos no lo tienen contemplado y es la manera de empezar, o haces que te conozcan, tienes que traer tráfico, tienes una web o tienes un producto, ¿cómo vas a hacer llegar a la gente a que lo conozcan? Claro, si te lo gastas todo en una web, en prestación, la más de bonita, porque no va a visitar nadie, ¿para qué te sirve? Pues has invertido ahí, no sé, miles de euros, para nada. Claro. Entonces, hazlo, usa un Shopify, ponlo fácil para comprar y haz, todo lo posible para que conozcan el producto, para atraer a gente, para que conozcan sus bondades, para mostrar tú qué es lo que te diferencia del resto, ¿vale? Pues si es un producto que es novedoso, eso que es distinto, tiene, no sé, un invento nuevo, lo que sea, y entonces, y ponlo fácil para comprar y para recibir feedback, menos inicialmente, ¿vale? Es una cuestión de hacer números, de invertir la pasta donde toca, que es en tráfico, para probar que funciona, ¿vale? Y en, digamos, en el principio de ese producto y demás para ver si tiene sentido o no sacarlo al mercado, probarlo y demás, que ahora mismo es que le falta liarte con la web, es que puedes plantarte en mil anuncios, ¿no? O en Wallapop para validar tu e-commerce, para validar tu producto. Oye, esa idea es muy buena, lo de validar por Wallapop. por Wallapop. No sería, no, no, no es ninguna tontería, he visto negocios empezar con mil anuncios, con Wallapop, negocios de piezas de cards, de accesorios de pesca, de, ¿de qué más? O sea, sí, también de temas de decoración y demás, en Wallapop o en eBay, o en eBay, cuando, ¿no? Pero Wallapop, mil anuncios de este tipo, o sea, lo de segunda mano y demás, validar a través de ahí, es decir, mostrar ahí el producto que anunciarte es gratis y al final que la gente te contacte y que al final, oye, ¿cómo te tendría que pagar de una mano a otra? Pero eso ya lo resolverán después, pero al menos ves si tu producto tiene sentido venderlo o no ahí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, el tema de marketing y demás, ¿dónde recomiendas gastarse la pasta? Porque ahora hay tantas cosas porque hay, yo creo que desde Facebook, de toda la vida, que va variando hasta mucho que se llevará yo creo que de moda de pillar influencers o micro influencers o influencers tochísimos que supongo que llevarán una pasta y dirán, pues yo te lo publicito. ¿Eso funciona o no funciona? Bueno, primero tienes que adaptar a tu presupuesto, obviamente. Está claro, está claro. Hacer todo lo posible y hacer el ruido posible e intentar que te coste poco, pero luego los canales que funcionan son al final los que te plantas delante de la gente cuando tiran en necesidad. Es decir, oye, pues un Google Ads o Bing Ads además cuando estás en el buscador, si tu producto se busca de esa manera, tiene sentido aparecer ahí, pues invierte ahí. Es decir, aparte de que yo de principios o cuando ya tienes probado el producto, etcétera, que vas a salir a venta, recomiendo cuidar mucho el SEO porque al final, oye, si te buscan, si es un producto que tiene, de un tipo, una categoría, etcétera, que tiene búsquedas, pues intentar mejorar todo lo posible a nivel de SEO porque sí, porque al final, oye, bien trabajado, pues tratar el tráfico recurrente, o sea, aparecerás y llega la gente. Por otro lado, aparece cuando buscan, cuando tienen esa necesidad. ¿Dónde? Pues en un buscador, cuando buscan, o en, y ojo, no solo en Google, sino que a lo mejor ese buscador puede ser el mismo Amazon porque buscan productos ahí. Es decir, si tienes que aparecer, por ejemplo, en Amazon o en cualquier otro marketplace o en plataformas de tercero porque se busca ahí ese tipo de producto, pues también puede ser una manera de encontrar tráfico, encontrar visibilidad hacia, precisamente, hacia ese tu producto. Claro. Hay negocios que no tienen, aunque la página web es mínima o que casi no vende y donde venden es en plataformas de terceros, que también puede ser. O sea, una manera de trabajar el e-commerce a partir de marketplace, por ejemplo. Vale, vale, vale. Tu web no te compra nadie pero te compran en Amazon. Claro. Vale, vale. Claro, es que esto es un mundo total. O sea, que... No, claro. Al final es analizar también tu negocio. Obviamente, si tu negocio o si tu target, por ejemplo, pues no sé, son los jóvenes que están al final todos en TikTok o lo que sea, pues de alguna manera tienes que llegar a ellos por sus canales y descubrirlos por ahí. Entonces, puede ser por recomendaciones, puede ser por venta directamente a través de una red social. Lo pones fácil y porque es así y porque ese es tu canal. Pero claro, es que aquí ya es, dependiendo, obviamente del producto y de ese target o de esa persona al final, esa tipología de persona que te vaya a comprar. Claro. No, no. Es donde se mueve. No, no, está claro, está claro. Pues oye, el tema de e-commerce, yo creo que la audiencia va a decir, joder, muy bien. No, no, me ha encantado porque... Ah, mira, esto no se me había olvidado y viene a cuento de el email marketing, los e-commerce, ahí, fallan, no fallan, inexistente... En general, fallan. Se enseña mal y punto. Se enseña mal y punto. El email marketing de casa, aunque creo que está mejorando poco a poco o al menos más con tu consciencia. Tú eres un crack, vamos, pero en general, por lo que tú ves, porque yo veo muchísimo psicomedia y es... O sea... No, yo tengo mi bandeja de entrada de varios, obviamente, porque me gusta primero conocerlo, otro porque estás simplemente suscrito o te mandan el spam, ¿no? Diario y esas cosas. Claro. Que no se trabaja y se deja mucho a la oferta continua o al enseñar productos a cholón sin ningún interés detrás, sin ninguna, a lo mejor, personalización o que te provoque algo de interés que no sea un folleto más como el que te encuentras en el buzón de tu casa abajo de publicidad. Claro. Es decir, que me plante en delante pues 200 productos en un grid, ¿no? Ahí con las ofertas, la promo y tal. Yo, pues bien, pues lo borro y ya está. Ahora, si eres capaz de entretenerme, de ofrecerme algo que realmente me es interesante, ya sea por mi estilo de vida, por la tecnología de tienda, la tecnología de persona, que sea yo, por algún tipo de los productos que simplemente he comprado de manera recurrente y demás por cosas que me interesan, o sea, toda esa personalización o la manera de trabajar el email marketing a un nivel un poquito más interesante, pues no se hace bien. Hay muy pocos e-commerce que yo sepa que lo hagan. O sea, todos tiran a la newsletter masiva con lo mismo, con las ofertas continuamente, con descuentos todo el año que digo, si es que si no me la quiero comprar esto ahora, me lo quiero comprar la semana que viene, seguro que está rebajado. O me espero mañana que llevará una oferta. Sí, sí, sí. Que es eso, es como el supermercado. Toma, el folleto. Claro. Digo, pues hombre, pues eso, mal. A lo mejor alguno puede caer porque justo da la casualidad que ha encontrado un producto y le ha apetecido comprar y ha visto que está o ha visto que está con algún descuento y demás, pero yo creo que eso tiene muy poquita conversión. O sea, lo que nosotros sí que hemos visto es que cuando trabajas un email lo haces de manera más entretenida, les llega mucho más o al final te tienen más aprecio, ¿no? Y se les queda también la marca. Claro. Y confían en ti precisamente, a lo mejor no para comprar directamente, pero sí para después para decir, oye, pues mira, este ha sido cliente repetido, compró el año pasado o hace dos años, etcétera, y ha venido del email o simplemente o ya ha vuelto a recordar que estamos aquí y que nos ha comprado. No, no, ahora... Cuidando un poquito. Sí, sí, sí. Y la agobía tampoco, no sé, ya cada uno ya ve sus tiempos, ve sus, pues eso, cada cuánto tiene que enviar sus emails y a quién y cómo y en qué estilo, ¿vale? Pero cuidándolo, yo creo que se gana mucho y no cuesta tanto tampoco hacer esas cosas. Ahora, ahora aquí yo mi spam de valor, así que todos los e-commerce que estén viendo esta entrevista, los emails los escribo yo que soy el copywriter. Claro, porque es que... No, no, es que es verdad, porque yo veo muchos e-commerce por el tema del copywriting y claro, me desespero, o sea, porque dices que son todos iguales y demás y claro, así que nada, me hago mi momento de spam de valor, me contratáis a mí y me miráis la entrevista y mi canal, así que nada. Ahí está. Oye, vamos ahí, tema de e-commerce súper bien, me ha encantado y ahora vamos a Gurulibros. Venga, ¿cómo se te ocurrió lo de Gurulibros? Que seguro, ahora te voy a hacer la pregunta incómoda, ¿cuántos te has leído de los que anuncias? ¿El 20%? ¿El 80%? ¿Todos? ¿Ninguno? Pues mira, de los que recomiendo, de los que están en mi perfil, ¿todos? ¿Por qué? O sea, y te digo cómo comienza la historia. Sí, cuenta. Bueno, Gurulibros empieza por dos, se alinean las dos estrellas, ¿no? ¿Vale? Por un lado, yo quería hacer alguna cosa a nivel de afiliación con Amazon, decir, oye, voy a hacer algo, no sé, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre, yo sé, tú miras, libros, ¿no? Tengo libros, aquí, tengo una lista de libros que comprar, pues todos los que comprar en Amazon, pues todos estos que tengo, pues ¿por qué no los pongo en algún sitio? Y da la casualidad que se lanza al mercado o se empezó a probarse la herramienta de Spreadsimple, que era una herramienta que a partir de un Excel, o mejor dicho, de un Google Sheets, se creaba una web, que fíjate en los chorros que también se puede hacer en una tienda, es decir, con un simple Excel con título, el producto, descripción, precio, imagen, etcétera, un Excel es capaz de transformarla directamente en una web, o sea, fíjate, en un formato tabla o lo que sea, además, es muy fácil, en Spreadsimple.com aparece y está muy chulo, te permitía precisamente llevar esos datos al online, a una web y ya está, fácil, facilísimo, entonces, digo, esto tengo que probarlo, ¿qué hago? total, pues me saqué el listado de libros que ya había comprado en Amazon y que tenía por casa, entonces, que pude coger el link de afiliado de Amazon, y Spreadsimple, digo, pues esto lo puedo poner aquí en un Excel y entonces empecé a juguetear, para eso, como me gusta cacharrear, pues, cómo sacar el título de aquí, la descripción, la imagen, el link afiliado, etcétera, etcétera, me monté mi Excel, me voy a Spreadsimple, lo monto todo, se queda una web chula, y digo, ya está, pues empiezo a marear con los libros que yo leía y los iba metiendo ahí, es decir, yo leía otro libro, pues lo metía abajo, lo spameaba un poquito por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En Twitter y tal, oye, por ahí está, entonces ahí, si te gustaba el libro, además empezaba a posicionar, ya por algún título, además, pues recibía su tráfico, pero bueno, pero poquísimo, pero bueno, era una manera de decir, esto está aquí, lo he creado, ya me salió alguna colaboración en alguna newsletter o alguna cosilla, porque a mí me gusta leer, intento aprovechar el huevo que tengo, pues para poder leer, normalmente ahora por la noche, porque son las horas que me dejan, los peques también, sí, y nada, digo, bueno, oye, pues tengo esto aquí, si me cae algún clic, bienvenido sea, luego me dan a comisionar para comprarme otro libro, pues perfecto, porque no lo uso para otra cosa, lo que me llega de ahí, me lo gasto en libros, entonces, como ya sé que me lo voy a gastar en algún libro, pues lo, pues hago este proyecto, ¿no? Y lo monté en una tarde tomando una cerveza, en verano, o sea, sí. Y ha crecido, ha ido mucho, ha ido creciendo, ¿no? Porque al año siguiente, justo al año, su primer aniversario, dije, quiero aprender esto con, a nivel de WordPress, con Elementor, con Custom Post Types, un plugin, o sea, una movida ya de, de crear tipos personalizados de datos en WordPress y tal, y esto no sé cómo se hace, o lo había tocado muy poquito, digo, ¿qué se me puede ocurrir a mí para hacer? Leches, pues mira, si tengo gurulibros y si hago esto y lo transformo, le doy la vuelta y en vez de ser yo el que recomienda todos los libros, hablo con gente a la que conozco o que admiro o que he visto ya o que sé que ha recomendado libros y lo que hago es, pues una fusión entre gente que es interesante y ha recomendado libros y los libros recomendados, es decir, oye, pues este libro lo recomienda tanta gente y esta gente recomienda estos libros y entonces empiezo a darle un poquito a la cabeza y en un par de semanas así por las tardes también en tiempos libres, pues aprendí cómo funcionaba WordPress con Custom Post Types, Jet Elements, un plugin, etcétera, con Elementor, las movidas, y empecé a cruzar datos y a subir, a asaltar a gente que conocía, ¿no? Y empecé a crear perfiles de gurús y de libros y entonces gurulibros es lo que es ahora mismo, que tú entras y tienes pues personas que recomiendan sus libros o los libros que yo iba por ahí preguntando, oye, ¿qué libros me recomiendas? ¿Cuáles son tus libros de cabecera? Los más importantes, más destacados o los que tú has leído que le dirías a alguien léetelos por lo que sea y entonces hay perfiles obviamente que yo no le he preguntado, ¿no? Como ya político deportista internacional pues no tengo su teléfono y otra gente más de a pie que yo conozco que son cracks en lo suyo, entre los que estás tú también. Bueno, yo estoy ahí pero no soy gurú, yo libros que me han gustado y te dije y además aporté, digo, voy a aportar algo que no es todo marketing y tal, yo de ahí dije es que está muy guapa. Y entonces todo el que, pues eso, de vez en cuando asalto a alguno y le digo, tú no estás, pasas de tu biografía y tus libros más recomendados, más chulos y los que más te gustan y los cuelgo y ahí está entonces y poco a poco pues ahí sí, sí que se notó a nivel deseo y demás también me metí un poquito más de caña y ya tiene pues miles de impresiones, clics y demás, ya me da para algún libro, antes no, pero bueno, ahora ya por lo menos para algún libro. Claro, está, está, está bien. Pero es un proyecto que a mí me gusta simplemente por, porque lo hice muy a gusto y por eso, porque me gusta leer, me gusta conocer precisamente recomendaciones de otros, de libros que tienen, de temáticas que me gustan y ha sido una manera también de descubrir yo libros que no conocía. Claro, y oye, al preguntarle a gente directamente, pues de gente de marketing, de internet, de empresa, etcétera, y bueno, de cualquier otro aspecto de la vida, es decir, leches, pues este, que es esta persona que destaca en este campo que conoce tal y está recomendando este libro, entonces ya lo mira, se lo estira, y entonces igual hay que echarle un vistazo, con lo cual también, encima que me da poco, pues encima me gasto en libros también, pero bueno, aprovecharemos de alguna manera algún día. Bueno, eso está claro, y bueno, y ahora entonces, yo lo que no sabía, que tienes también un podcast. Tengo un podcast, sí, fue una ensoñación. Te hace, no tiene mucho tiempo, ¿no? No, llevamos justo diez capítulos, de podcast, empezamos en final de noviembre, principios de diciembre, por ahí, sí, al final mitad de noviembre. Lo hacemos el amigo Maxi Portes de vitaminaj.com y yo mismo, y nada, es sobre el día a día o la semana a semana de dos pequeños e-commerce y antes, la gente que se dedica al e-commerce, pues como, oye, pues una poquita de charleta de gente que al final, pues que no tiene con quien hablar, a lo mejor en el día a día del e-commerce, porque la mayoría de gente no se dedica a esto, obviamente. Claro. Y es una manera, pues de compartir vivencias, de, pues eso, de cómo hacemos ciertas cosas, de cómo vivimos ese día a día en dos e-commerce que son, pues, completamente distintos, porque uno vende jamón. Claro. Totalmente. Y nada, y se me ocurrió, y así se lo dije a Maxi en su día, me desperté por la mañana, lo había soñado yo, Maxi, he soñado con un podcast que se llama Pata Negra Alfombra Roja. Ah, o sea, ¿soñaste con eso? Porque el nombre está guapísimo, ¿eh? Sí, sí, o sea, se me ocurrió soñando un podcast y el nombre, y así se lo dije. Digo, me he levantado pensando de esto, lo tenía que decir, pues yo tengo muchas ganas de hacerlo, pues yo también, y después nos ponemos en marcha, y ya está. Y así, y así hasta hoy. No, no, oye, pues chulísimo, o sea, lo he visto antes y digo, ostras, el nombre me encanta, o sea, Pata Negra Alfombra Roja, y lo que dices tú, dos y comer, y no tienen nada que ver. No, nada que ver. Bueno, que somos pequeños comparados con otros, y que pues eso, que son proyectos más personales. Al final, aunque nosotros sí que, Maxi está solo, o sí que tiene, o trabaja con él alguna persona, pero son dos personas, al final. Nosotros somos seis personas en la empresa, somos un poquito más grandes, pero al final nuestro volumen, o sea, nosotros somos así, en un mundo bestial de... ¿Es un mundo muy competido el de las alfombras? Pues lo que tenemos son, a ver, nosotros tenemos la suerte de que nos hemos hecho un hueco, y también a lo largo del tiempo, o sea, es decir, si llevamos 20 años online, alguien tiene que acordarse de nosotros, ¿no? Al final, de una manera u otra, bueno, pactamos tráfico, Google nos trata bien. Claro, a todo esto os han dado un premio, ¿no? Sí, el año pasado nos dieron el premio del mejor e-commerce pequeño. Bueno, pues hombre, E-commerce de Walsh 2022. Claro, pero entonces, eso ya por ejemplo, y jugar contentísimos. Claro, eso te da mucha visibilidad, ¿no? Sí, la confianza también a la gente, la visibilidad, ya ven que hay alguien detrás. Claro. Oye, pero aquí no es una tienda perdida o por ahí, que no, oye, pues tiene un bagaje, tiene ya un histórico, porque al final son, oye, pues si son 20 años vendiendo online, hago bien, hago bien, habrán hecho, ¿no? Hombre, o al menos lo intentan. Evidentemente, algo bueno habréis hecho. A lo menos hemos aguantado, ¿no? Sí, sí, bueno, y así hasta que, hasta que, hasta que podamos. Y, y nada, pues nosotros ahí en ese punto, pues encantados de, de seguir, de seguir vendiendo, pero ¿es un mundo complicado? Sí, ¿por qué? Pues porque hay grandes comercios, que al final, esa venta offline, es mucho más grande que la online, en el tema decoración. O sea, hay mucha gente que todavía necesita, ir a un producto como es tocarlo, verlo. O sea, al final es, tienes que intentar eliminar esa fricción de colores, de tener que tocar el producto, de tener que verlo y sentirlo, ¿no? Porque al final es algo que vas a colocar en tu salón, o en tu habitación. Esto que me estás contando, me acuerdo cuando yo compré una alfombra en Fez, en Marruecos, entonces lo primero que es, no, no, siéntate, y te ponen un té, y te tiras, y te tiras una hora y media, hablando con el tío de esto, te cuenta la historia, de dónde viene, de dónde son los hilos, el tinte, y no sé qué, tocada, esto, lo otro. Sí, bueno, luego fui a la tienda más grande de Fez, ahí, con las típicas, estas, imagen famosa de los tinteros, ahí metidos en la, y demás, y más ahí, y nada, eh, te mandaban alfombras, pero de 20 metros y demás, a cualquier parte del mundo, a cualquier parte, que yo decía, vaya. Logísticamente, al final, el camión será más grande, más pequeño. Sí, sí, con sus problemas. Hombre, claro, yo evidentemente ahí no compré, porque ahí yo creo que la alfombra mínima, no sé, costaba 10.000 euros, ¿sabes? 10.000 euros. Son más manuales de lana, todo eso tiene sus historias. Flipantes, flipantes, es decir, claro, pero una hora y media ahí sentadito, con tu té, claro, te explicaban allí, y luego decían, no, no, donde quieras del mundo, te la mando en tres días. Exactamente, claro, si una alfombra de 10.000 euros, a ti, que porte de un lado a otro, o sea, tampoco vamos a preocuparnos por eso, o sea, sí, 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 pero bueno, pero oye, pero está bien que, está bien que te haya dado el premio este, o da visibilidad, da confianza, oye, aunque yo creo que 20 años ya es bastante confianza, eh. Espero que eso, que se transmita también, aunque eso no quiere decir nada tampoco, porque te puedes estar 20 años trabajando y haciendo las cosas mal, sobreviviendo no sabemos cómo, pero podría ocurrir. Sí, pero yo creo que también el haber precisamente presentado o a nivel, unas cosas que valoraron, por ejemplo, el jurado, pues fue que al final tú tienes ahí unas 5.000 opiniones de gente de los últimos años, y te saca una nota media, un 9,6 o un 9,7, no recuerdo cómo estaba, entonces dices, es que la gente que no ha quedado contenta, es que la gente que no ha quedado contenta, se le ha solucionado, o ha sido por motivos, incluso a lo mejor no son nuestros, porque puede ocurrir con tema logístico, que bueno, al final es una pata ahí que tienes, que es la cara, ¿no?, del que te lleva el producto a casa, que puede ocurrir, que a veces no está, o sí, o nuestro también, que podemos habernos confundido, pero normalmente todo además, o sirve para aprender, o para corregir lo que estás haciendo mal, entonces, y corregirlo de cara al cliente, decir, oye, pues al final queda satisfecho, o lo cual, pues oye, nosotros ahí encantados, porque la competencia pues es grande, es que tú puedes ir a un centro comercial cualquiera, y ahora mismo, que además tienen la capacidad a nivel online, de ser un marketplace gigante, y vender alfombras de cualquier parte del mundo, de cualquier fabricante, de cualquier sitio, que abren su catálogo a todo el mundo, entonces se complica, entonces, ¿dónde apareces tú? Pues especializándote, y decir, mira, si quieres esto, que no lo tiene nadie, pues lo tengo yo, si necesitas esto a medida, que no lo tiene, que obviamente, pues vas a ir a un centro comercial gigante, no te lo pueden hacer, porque ellos venden lo que, esto es esto, así, toma, te lo venden, ya está, me pueden hacer más, ahora, como lo quieras a medida, por ejemplo, o un acabado especial, pues así, nadie lo puede hacer, entonces, pues recurre a nosotros, como el señor lobo, ¿no? Al final decir, oye, necesito, o como esta mañana, voy a hacer un evento, en una gala de no sé qué, y necesito una pieza de dos metros por veinte, ¿lo tenéis vosotros? ¿Lo podéis hacer nosotros? ¿Lo podéis hacer vosotros en el mundo alfombra? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, pues aparecemos por ahí, al final, pues captamos ese tráfico, o lo tenemos como referente, o han visto que en la web, que nosotros lo podemos hacer, y dicen, pues esta gente lo puede hacer, pero un toque, oye, ¿vosotros lo hacéis? Sí. Sí, sí, no, no, está, está genial. Como vayas a otro lado, igual a la tienda de, te toco comercial, tal, pues ahí no lo, seguramente no lo tengan. Claro. O no pueden hacerlo. Pues oye, Manu, te toca el momento de spam de valor ahí, aunque queda claro mundo alfombra, pero todo lo que quieras decir, es tu momento de gloria ahí, venga. Yo no soy muy, no soy muy spammer, pero bueno, si a nivel, obviamente, nuestro e-commerce de mundoalfombra.com y alfombrasalacarta.com, que es donde solo se hacen cosas a medida, ¿vale? Pues ahí, ahí os esperamos con nuestro catálogo online para lo que queráis. Si algún día necesitáis alfombras o recomendárselas a alguien, pues que sea de lista. Aunque solo sea para verlas, pues las miráis, todos los productos que hacemos y demás. Y luego yo personalmente a mí me podéis encontrar en Twitter como Manoletux, en manuelmas.es, tengo ahí la web que ya enlaza con alguna de las cosillas y proyectos que voy haciendo. Y poquito más con nuestro podcast con Maxi en pata negra alfombra roja. Lo buscáis en Google y salimos ahí los primeros y nos seguís. Y nos escucháis en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y donde queráis escucharlo. Bien, bien. Y nada, joder, que sigamos aquí vendiendo y que cualquier cosa, pues me podéis, tranquilamente. Estoy a un tuit de distancia, o sea que es fácil de localizar. Está, está claro. Pues Manu, un placer, de verdad. He aprendido mucho sobre el tema e-commerce, porque al final hemos sacado cosas, y podíamos seguir hablando. Y tela, porque podríamos hacer un capítulo 2 de cómo gestionar el e-commerce y tal, a partir de eso, de 2012, 2013, 2015, en los últimos años. No, yo porque está tu peque por ahí y estás ahí liado, pero si no, esto da para otra entrevista. Dentro de unos meses, cuando haya evolucionado todo un poco más, y paséis de pequeño comercio a gran comercio, a decir, Rodri, venga, que esto ya es, somos a nivel mundial total. Oye, habéis mandado alfombras a algún sitio que digas, la hostia, ¿cómo quieren una alfombra en Indonesia, por poner un ejemplo? No, Indonesia no. Sí que, mira, esta semana hemos enviado una a Serbia, por ejemplo. Fíjate. Serbia, no avisad, ahora sí. Hemos enviado alfombras a, bueno, a Francia, Italia, Suiza, Holanda, Dinamarca, esos pocos pedidos, van a salir, o sea, alguna cosa, de vez en cuando, de Luxemburgo, y en Estados Unidos, creo que una vez mandamos, a Chile, y a Perú, creo, una vez. Claro, el problema es que ahí ya los costes de envío, son de más grandes, pero aún así, como a lo mejor allí no encuentran el producto, y lo han encontrado, y lo tenemos nosotros, pues a lo mejor si alguien quiere, oye, que quiera ese producto, pues se lo mandamos, no es el problema, es raro, porque nuestro mercado es, principalmente es España, y algo en Portugal, porque logísticamente no hay problema, pero lo más lejos así a nivel europeo ahora es eso, a Serbia justo esta semana ha salido un producto, pues oye, y mira que si dais el salto, cruzáis el charco, y os volvéis ahí, ¿eh? Guru Alfombras. Es complicado, sí, es complicado, porque América es muy grande, también, y lleva esos problemas a nivel logístico también, pero oye, pues encantado, o sea, al final, esto es que tú tengas el producto que la gente quiera, y que la gente quiera pagar lo que cuesta que llegue a su casa, o sea, si está muy lejos, claro. Efectivamente, pues nada, pues oye, no te entretengo más, un placer Manu, y ya te digo, espero que haya segunda parte en breve, ¿vale? Eso cuando quieras. Pues nada, un placer, chao, chao. Chao, un abrazo a ti.